Haters, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida nuevamente aquí al canal, conmigo su host, El Diablo. Les doy la bienvenida a su canal del hater. En esta ocasión, vamos a hablar del álbum de la banda Zompantli. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con este video. Haters, qué chido que se estén reventando nuevamente otro más de nuestros videos. Como siempre, les agradezco de corazón su preferencia. Como ya comenté en esta nueva reseña, vamos a hablar del siguiente álbum de la banda Zompantli. Este trabajo que lleva por título, Beating the Drums of Ancestral Force. Beating the Drums of Ancestral Force salió a la venta el día de hoy, 17 de mayo, y lo hizo a través del sello 20 bucks pin. Antes de continuar, y como siempre, les hago la invitación a que si aún no se han unido a la horda hater, pues los invitamos a que se suscriban. También que den like, que comenten y que compartan. Nos ayuda mucho a llegar cada vez a más haters en potencia allá afuera, para así poder engrosar las filas de nuestra horda hater y poder difundir la cultura de la música pesada a más gente en nuestra hermosa Latinoamérica. También no olviden que ya tenemos nuestra cuenta de Instagram, la que está apareciendo aquí, para que vayan a buscarnos ahí, también nos den follow, ya que ahí estamos también dando noticias, teasers de algunas canciones, anuncios, etc. Contenido que encuentran aquí y además contenido exclusivo de esa red social. Entonces, no se olviden de suscribirse al canal de YouTube y darnos seguir en la cuenta de Instagram. Muchas gracias de antemano, haters. Volviendo a nuestra reseña, para los que hasta este momento no hayan escuchado a Son Pantley, pues es una banda esencialmente de death metal con algunos elementos de doom, sin llegar a ser funeral doom. Por supuesto, eso no. La banda, pues es oriunda de Pomona en California, en Estados Unidos, aunque muchos de sus integrantes tienen origen orgullosamente latino, en especial mesoamericano, ya saben, ¿no? La raza de bronce mexica. Y, pues, la banda fue formada en el año 2019. Actualmente está conformada para este álbum por Brian, alias Ixlacamaye Ortiz, quien se hace cargo de la voz, guitarras, bajo, instrumentos folclóricos y las percusiones, quien también forma parte de una banda de la que ya hicimos reseña de uno de sus álbumes más recientes, que es la banda Xibalba. También por Masik Yohuali Sánchez en la guitarra líder. Eric Delgado en el bajo. Mateotl Boghton en la guitarra, también guitarra líder. Jason Catulu Brunes en voz, instrumentos folclóricos y percusiones. También Erol Ulug en la voz y la guitarra líder. Un chingo de guitarras líderes. Alejandro Aranda en la voz, la batería, instrumentos folclóricos y también percusiones. Justin Moore en la voz. Lord Foul en la voz. Mateotl González en los instrumentos folclóricos y en percusiones. Y por Justin Tone en otra guitarra líder. Este es el segundo álbum de estudio que lanza la banda. Y la portada para este trabajo es creación de Adam Burke. Ahora haters, en cuanto a mi opinión sobre este nuevo trabajo de Zompantli. Ya saben, como siempre, vamos a comenzar con lo positivo. Y comenzaré destacando la brutalidad que hay en los riffs. Creo que es verdaderamente vigorizante. Suena muy bien. Desde que comienza la primera rola del disco es un diluvio de sangre ceremonial que te obliga a matear a punta de macuahuitl. De verdad, es un gran trabajo el que encontramos en los riffs. Tanto los que se oyen en el bajo como en la guitarra. Tienen muchísima potencia. Tienen una muy buena rítmica que simplemente hace que quieras sacudir los huesos. También hay que destacar la batería. Creo que es primordial para instaurar esa sensación de rabia y peligro que reina a través del disco. Pero no solo se vale de blast beats para lograr esa presencia imponente. Para nada. Sino también utiliza de manera estupenda los cambios de ritmo y los silencios para acentuar momentos de tensión que generalmente rompen con un mazazo de poder que trae la canción de vuelta a la batalla de riffs y beats. También voy a destacar que el trabajo en la voz es bueno con unos guturales profundos, potentes y muy bien coloreados. Con alguno que otro grito con voz limpia que pues lo que le da al trabajo cierto elemento de frescura y variabilidad. Son como gritos de guerra que condimentan muy bien el sonido general de la voz y pues también de las canciones. Además pues las líneas vocales se funden muy bien con lo instrumental. Entonces el trabajo que hicieron para la composición y el arreglo de la voz es bastante bueno. No serán las mejores voces, las más creativas o las más propositivas. Pero sí que le sacan provecho a la plataforma que le ponen los instrumentos. Y con ellos entregan un ejercicio más que convincente, poderosa y belicosa diría yo. También me gustó el uso de los instrumentos de viento y las percusiones que pues eso se podría decir que son los elementos más folk o más bien los elementos folk que encontramos en este trabajo. Aunque sí creo que debieron darle mucho más protagonismo a esos elementos para que pues pudiera ser pues considerados algo realmente definitivo en el trabajo. También voy a destacar, y esto es algo muy importante, creo que es la primera vez que lo hacemos en una reseña. Por fin una banda aprende de sus errores. En este disco no pusieron track de intro, ni de outro, ni de transición, nada. Como en su trabajo anterior, su trabajo debut, pusieron un track de intro que pues la verdad a mí me pareció que sirvió para absolutamente nada. Pero en este material no están poniendo ningún track de esa naturaleza. Entonces, muy bien por aprender de sus errores a estos carnales de Zompantli. También hay que destacar que el ritmo del trabajo es genial. Me mantuvo enganchado de inicio a fin y lograron que cada rola pudiera ofrecernos algo con lo cual sentir ese rush de adrenalina que te hace matear y emocionarte. En algunos casos son los riffs, en otros casos pues son las melodías, en otros son los coros. Y así diversificaron bastante bien esa parte, esos puntos de inflexión en cada rola. También voy a destacar y por último la energía que se despide en el álbum es contagiosa, es de verdad empoderante, me gustó muchísimo. Y eso se debe en gran parte al feeling que encontramos depositado en todas las canciones. Aquí yo creo que estamos escuchando a una banda que además de hacer metal, además de divertirse y pues obviamente buscar crecer, buscar atraer cada vez más audiencia, pues sinceramente quiere rendir tributo a sus raíces a través de su música. Y no solamente aprovecharse de la indumentaria y la mística que el folclor de un pueblo originario puede ofrecer. Todo esto a pesar de que los integrantes de la banda sí son de origen latinoamericano en su mayoría, pero ya no son nacidos en México o en Centroamérica, en países como El Salvador, como Guatemala. Ya no son nacidos ahí, simplemente sus raíces vienen de ahí o que de plano algunos otros miembros de la banda pues simplemente tienen otros orígenes étnicos. Entonces pues que hagan un trabajo así de entregado y así de sentido, aún cuando pues ya están un poquito alejados de las raíces de lo que llega a formar este tipo de música que ellos hacen. En cuanto a lo negativo haters, he de mencionar que La falta del protagonismo de los instrumentos folclóricos me dejó esperando una participación significativa por parte de los mismos y que su uso en las canciones sea meramente ornamental hasta cierto punto me decepciona. Yo sé que no es fácil introducir elementos de música folcl, de instrumentos folcl y sobre todo de elementos tan rudimentarios como los que pertenecen a nuestra cultura, pero definitivamente se puede hacer. Hay bandas que ya lo están haciendo, bandas mexicanas que introducen estos instrumentos dentro de toda la dinámica de toda la canción y no solamente en partes muy pequeñas como lo está haciendo Sonpanti en este trabajo. Entonces eso realmente sí me decepcionó un poco. También hay que mencionar que deben mejorar la calidad de la voz porque es extremadamente difícil distinguir lo que dicen. Sí es muy potente, transmite mucha emotividad, es buena, pero definitivamente cuando le añadan claridad a esa fórmula va a sonar muchísimo mejor. Y también me faltaron en ese trabajo, pues hay unos buenos solos, hay unos leads como que coquetean en convertirse en solos, pero al final no lo hacen, o en su defecto, secciones en las que los instrumentos de folk pues dieran otra dimensión al sonido del disco. Entonces esa parte sí me quedaron a deber. No basta con que las canciones le metan percusiones que suenen muy fuerte y pues ya que con eso podamos decir que los elementos folclóricos son definitivos en el sonido del trabajo. Esas mafufadas dejémoslas para bandas que necesitan hacerse de ese tipo de parafernalia como Slipknot. En conclusión, Haterson Pantley demuestra que aprende conforme la banda acumula experiencia y mejora bastante en relación a su primer álbum. Este nuevo trabajo contiene mucha fuerza y ganas de difundir la historia de los pueblos prehispánicos de una forma pues no muy convencional o popular entre los países latinoamericanos. Ya sabemos que históricamente a los que somos de países latinoamericanos nos gusta difundir nuestra cultura. Así es a través de la música, a través de otros géneros muchísimo más populares, ¿no? Por nombrar unos la salsa, la cumbia, etcétera, ¿no? Pero sí lo están haciendo de una forma que poco a poco va ganando terreno. Y qué bueno, eso es lo que nos hace falta de este lado del mundo para poder hacer crecer nuestra escena y en especial nuestra escena de metal folk. Ya lo platiqué con Henry Johansson, el líder de la banda TIR en conversaciones desde el inframundo. Si no admito esa entrevista, vayan a checarla. Que aquí, en este lado del mundo, no nos inculcan ni en el hogar ni en la escuela el apreciar, el admirar y el difundir nuestra cultura. Entonces, eso es algo que sí pasa allá. Por eso hay tan buenas bandas de folk metal. Entonces, creo que el hecho de que una banda se esté dando a la tarea de crear música inspirada en esas temáticas para de esa manera difundir el orgullo, la historia, el misticismo, simplemente lo que hace especial a esas culturas, pues es algo que realmente a mí me agrada mucho. De hecho, yo lo agradezco y por eso lo defundo. Creo que es un trabajo muy loable y en este trabajo, en este nuevo material, Sonpantli definitivamente hace un álbum decoroso que rinde un muy buen tributo y hace justicia a la historia que tenemos, historia tan rica que tenemos en este lado del mundo con este gran álbum. En cuanto a las canciones destacadas de este material, voy a destacarlas todas, haters. Realmente me gustaron todas las canciones, son siete. La primera sería Tetzawitl, la segunda es Tlayo Wally, después Tlaloc Ucuic, después Chichimecatl, Tetzabitztli, Otlica Mictlán y la séptima sería Ignocuicatl. Esas son las siete rolas que conforman este disco, se las recomiendo todas. Todas tienen algo muy chingón que ofrecer. En cuanto a las ediciones disponibles de este trabajo, Hater salió en su edición digital. Ya saben, como siempre, en la descripción, links relacionados al lanzamiento para que escuchen el material y me dejen su opinión y sus comentarios en la sección correspondiente del video. También hay que hacer paréntesis. Todas las ediciones físicas de este material contienen códigos de descarga para Bandcamp, lo cual es algo ya tal vez muy común, pero siempre vale la pena mencionar que no importa si compras solamente la física, vas a poder tener acceso a el álbum digital. También salió en su edición de CD en Google Case. También salió en ediciones de cassette. Un cassette clásico, bastante chido. Y en ediciones de vinilo en cuatro variantes salió la edición del vinilo clásico negro. También está a la venta un vinilo Oxblot Orange Merge. También salió el vinilo El Salvador Flag Strike Strap. Y el Mexican Flag Strike Strap. Este último ya está completamente agotado. Ahora haters, en cuanto a la calificación que le voy a poner a este segundo álbum de estudio de los norteamericanos, los californianos, pero de origen orgullosamente latinoamericano, de Son Pantley y su trabajo titulado Beating the Drums of Ancestral Force, que salió a la venta el día de hoy a través de 20 bucks pin, les voy a otorgar un 8.7. Así es que haters, esa es mi opinión de Beating the Drums of Ancestral Force de Son Pantley. Espero que les haya gustado. Fue así, no olviden apoyarnos con su like y apoyar a la banda y al sello escuchando y comprando sus materiales solamente de sus fuentes oficiales. Nos estamos viendo en el siguiente video. Haters, por favor, cuídense mucho. Hasta luego. ¡Gracias!